Yo sé, yo sé los nombres, pero ahí estoy preguntando por interno, ¿qué lado es lado? Pues es el Team Nothers vs el Team Mielda Mira, esta vez, el Team Mielda Si tú estás viendo, hay más mujeres que hombres Wow Hay cinco chicas jugando, es un equipo de chicas Vemos a Arx, conviando por seis Wishfuls y Naivey por siete Arx empieza a chapar la moto, el Metropolitano por ocho Chapa el Metropolitano, ahí se está yendo por nueve Chapa todo ahí, chapa el tren, chapa el metro de Lima Pombo por diez, bien jugado por Arx Sacando ventaja para su equipo, pero su equipo no la ayuda Su equipo no la ayuda, tienen que conviar junto con ella Isaac Greer y Naivey y empiezan a conviar y siendo perfect Mientras que por el otro lado está María Ocasio Que nuevamente está en una final junto con Gise Y Wishfuls, que también lo están intentando en esta gran final Por el torneo de equipos, hoy día un equipo clasifica Parece que le va a voltear la partida a María Ocasio María Ocasio está con un combo por tres Wiley también está conviando Gise está en perfect por dos Wiley está en combo por siete Por ocho Le voltea la partida Misearon los tres Misea los tres El equipo azul no se debe Debe aprovechar Misea Misea Naivey La verdad que está muy muy intensa esta partida Ya tan solo un minuto, veinte segundos de cáncer Ahí está, a ver, ahí les doy unos datitos chicos Hi, c'est cool Wiley es Sharon Mundi, ahí Wery ¿Dónde está Wery? Ahí está Y Wely Es el equipo Mieldas Mientras que el lado derecho es el equipo Noddle Que es Que está ahí la enamorada De un campeón Que es Osorio Ahí Está ahí la de Jimena Está Jimena ahí Así es Versus Mundi Conocía La conocía Jugadora Sharon Y que ahora tiene otro nick Y está Que es Wiley Me parece Junto con Gise Y María Ocasio Y se está enfrentando Con la CPL Del último representante De Shanghai Que es Osorio La CPL De Osorio Está en esta gran final Tremendo equipo de chicas Las chicas están muy competitivas Muy conviadoras La verdad que se están yendo con todo En este torneo de teams Y aseguraron Iniciaron con un buen combo Y al final El team de Wiley Gise Y María Ocasio Que son el team Mielda Aseguraron con Un millón Quinientos Mil Score Versus a un millón Doscientos mil Es muy buena Muy buena esta canción Yo la De verdad la escucho En vivo y en directo Alócate Aló Aló ¿Cómo estás? ¿Cool? ¿Qué tal? ¿Cool? Cool Daniel, ¿no? Ah, no Daniel Daniel López, ¿no? Sí, sí Acá estamos hablando Con Daniel López ¿Qué tal? Cool Cuéntanos Yo justo estaba contándole A A Seitochi Yo justo le estaba contando A Seitochi De que Tú habías ganado El día de ayer Pero Ahora estás en una final Nuevamente Explícanos ¿Por qué te estamos viendo Nuevamente en una final? ¿Qué pasó el día de ayer Cool? Lo que pasa es que Ya era ayer En plena partida Ya casi acabó El juego Dejó abrir su puerta Y no llegó a tomar La foto final Y Al momento de postear No lo validaron Y por eso No nos pasaron a pasar Pero estamos participando De nuevo Wow O sea Los eliminaron Habiendo ganado El torneo Seitochi Esas reglas Son muy estrictas Seitochi Sí Al parecer Sí Fue el torneo De Seitochi Por lo que me dijeron A ver Y cool Cuéntanos ¿Qué tan estrictos fueron? O sea ¿Cómo fue la comunicación En ese momento? ¿A quién se lo dijeron? ¿A ti? ¿A los tres juntos? ¿Cómo le informaron De que Ya ya Les bajaron ahí La palanga? A mí me dijeron Pues Yo les avisé Que había tomado Mala foto De mi tercera Y Y me dijo Que iban a consultar Y ya Pues sin decir Pasado No, ya normal No había ningún problema Así No lo hacían valer Y ya Falta ya El torneo Ah Y la querían matar A Mondi Ah No importa Eso ya Está bien Está bien Pero ahora de nuevo Estás en la final Cool ¿Cómo viste El torneo Para que Nuevamente Llegues a la final Está fácil Difícil Por ratos Es difícil Así como que Ahí está La line está Está como que Muy lenta Y no se puede jugar De todo Eso sí Está todo saturado Está todo saturado Está todo saturado Y hablando de saturado Cool ¿Cómo estás pasando Estos días De cuarentena A ver Cuéntanos Ahí Está aburrido ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Y ya Pucha Me imagino Me imagino Pero tú estás ahí Jugando desde tu casa ¿O te ha sido Alguna cabina Ahí todo caleta? No De mi casa No tuvieron la cabina Está bien Pero ha sido Tú conoces Este A Iván creo ¿No? Ha sido a Iván También ¿No? Claro Hace años Bien Cool Cool ¿Qué nick tienes ahora Que te has colocado? Te has cambiado de nick ¿No? Sí Hace un metro ¿Qué nick estás ahorita Con Heise Heise ¿Y qué Con ¿Qué relación Tiene tu nick De CPL O Ah no 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 De CPL No de un anime De un anime Ah es de un anime Oye No tienes CPL ¿No cool? No no tengo ¿Recién has rupturado O ya buen tiempo Que estás así Sin CPL Sin anime Hace dos semanas Pero Ah recién Recién ¿Y quién rupturó Tú o te rupturaron Cool Si no es mucha curiosidad Por ahí No yo lo vi ¿Tú rupturaste? Sí El último Ah el último Ya pues Seitochi Déjame Acá ya Está que me datea Que ha rupturado Le quiero sacar A quien le ha rupturado No me faltan preguntas Cool Ah verdad No van a explotar Bueno cool Unas últimas palabras Antes de empezar la final Nos prometes un buen combo Ahí acá en tu partida Que vamos a ver En estos momentos Algo ahí ¿Querés que la vas a hacer O nada? ¿Cómo ves al otro equipo? No los conozco La verdad Pero la canción Es como que no tan Con ver a que llegamos Y aparte Tengo miedo De que me explote Con fe nomás Con fe Así que tranqui Nomás Mucha suerte Entonces Y mandamos La gran final Suerte Cool Gracias por la La mini entrevista Y la llamada Que tuvimos una comunicación En vivo Y en directo Con Cool Así que muy bueno El equipo Alot Chaufa Ya tomaban internamente ellos Ya Ah perfecto Mejor mejor El equipo Alot Chaufa Versus el equipo Tempest Si nuevamente explotan Ya se dan internamente De otra manera Claro que si Ahí vemos que el equipo Alot Chaufa Está tomando la delantera Alot Chaufa Empieza a tomar La delantera Pero el equipo Tempest También empieza a hacer Perfect El equipo Tempest Está conviando Uy Ahí Soch Está metiendo Un compazo Dejó de conviar Mientras que María Ocasio También está haciendo Pero dejó de conviar Vemos a Rie Que está haciendo Con un combo por dos Soch Dejó de conviar Misea Es una acción Rápida 144 BPM Wiley está con un combo por dos Wiley está con un combo por dos Se vende con un combo por tres Dejó de conviar Y Misea Están dos De la familia Tempest El equipo Tempest Está Miseando Y Misear un finish Moop Es grave Chicos Misear un finish Es grave Porque ya Está aprovechando El equipo rojo En tomar Mucha ventaja Yo creo que el equipo rojo Puede clasificar Tranquilamente Ya que El equipo azul Está teniendo Muchos misses Muchos Muchos misses En una canción Rápida De 144 BPM Ellos ya pasaron Ya el finish Moop Están tratando De llegar al Crazy finish Moop Vemos a Kise Que está con un combo por tres Kise Kise Que está con un combo por tres Está el score La familia Morfine Bueno Ahí son distintos Está la familia Morfine Está la familia Genuine Y está la familia No tengo fan Líder Kise Ahí es Daniel Lope Que es líder De su propia familia No tengo fan Y vemos un combo por ocho De Weily Combo por ocho Chapo el Metropolitano Chapo el Metropolitano Se va de largo Se va con todo Como por diez Se sigue yendo con todo Como por once No perdona Elimina Y aniquila El equipo rojo El equipo de A los Chaufa Uy Un a los Chaufa Que a los Chaufa Me voy a meter Terminando esta cuarentena Que a los Chaufa Me voy a meter Felicitas Si donde sale El equipo rojo Yo creo que Ya faltando Un minuto Treinta segundos Esto ya está Muy definido Sochi Está miceando Mucho Rie Y firme Los tres han miceado Yo creo que Faltó un poquito De nivel Competitivo Para poder Frenar Al equipo A los Chaufa Que Gise se vino Con todo El nos comentó Que ayer Tuvieron inconvenientes Pero ahora Nuevamente Se van con todo Después de haber sido Eliminados Lo intentaron Nuevamente Así que chicos Prepárense Para esos torneos Online De Teams 3 vs 3 Que están Muy muy interesantes Y Ustedes Pueden formar Su equipo De tres Y hacerle el pare Ya quedan Pocas fechas Seitochi ¿Cuántas fechas Quedan? Quedan Cuántos vamos? Siete ¿No? Sétimo Quedan ya Nueve fechas Nueve fechas Para finalizar Este Este torneo De equipos O sea Nueve días Prácticamente El 3 de Abril Ya termina Todo este Torneo De equipos Y ya estaría Empezando También otro Otro torneo ¿No? Tristor justo Nos da una sorpresa Ah Ahorita Ahorita Entonces terminando La gran final Y felicitando Al equipo Felicitamos Al equipo A los Chaufa Conformado por Mario Casio Weily Y Gise Clasifican A la gran final Del torneo De Teams Online Que estamos realizando En Audición Latino Felicitaciones Felicitaciones chicos Seitoche Ellos además Se llevan algún premio Algún premio O solo clasifican Nada más Lugar O sea Los 3 primeros Se han llevado 10.000 De acceso Cache Aparte De su Clasificador 10.000 Y 10.000 10.000 Cada uno 10.000 De acceso Cache Solamente por Participar Llegar Y es totalmente Gratis O sea Ni siquiera Cuesta la inscripción ¿No? Desde sus casas Desde sus casas Y el segundo Tampoco No se va Con las manos Así Se llevan Cada uno 5.000 De acceso Cache 5.000 De acceso Cache El segundo Puesto